A ver, no nos traerías los pasos, ¿verdad? No. ¿Por Dios qué? No, 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 no. Y os quedáis sintiendo vuestra respiración, notando las sensaciones del cuerpo. Y os quedáis sintiendo vuestra respiración. ¿Qué tal? Bien, todos. Bueno, cuéntame, ¿qué es eso de meditar? ¿Qué es meditación? ¿Qué es? Relajarse y mantener el cuerpo relajado, para mí. Bien. ¿Y tú qué has conseguido? Pues he conseguido, cuando me enfado, ya no enfadarme tanto y relajarme más. Anda, qué bueno, ¿no? Sí, ¿has conseguido entender más a los compañeros cuando están mal también? Sí, y todo gracias a Mónica y a Ramón. Qué bien, ¿te gusta mucho meditar? Sí. Bien. ¿Y cómo te sientes cuando terminas una clase de meditación? Muy relajada. Muy relajada. ¿Notas que te enfadas menos con tus papis, por ejemplo? Sí. ¿Sí? Bien, ¿lo recomiendas a todos los niños? Sí. Pues dilo tú, a ver. Le recomiendo a todos que hagan estas clases. ¿Has aprendido a meditar? ¿Tú te notas cambiado? ¿Tú te notas mejor? Sí. Un poco más relajado. Más bien. ¿Feliz? Sí, más feliz. ¿Más feliz? Sí. Sí, por ejemplo, ¿ya no te enfadas tanto? No. Dímelo tú, ya no me he enfado. A mí no me he enfado tanto. Antes decía, oh, oh, el voy al agua. Al agua. Él no está muy nervioso. Pues para mí meditar es relajarse con todos para no pelearse y estar más tranquilo con la naturaleza. ¿Y contigo mismo? Si un niño se siente mal con los otros, pues les puede decir que se sientan lo que le está pasando y que ya le dejen de pegar porque también les haría daño, se le pegan a él. ¿Para el día a día? Para el día a día, sobre todo para resolver conflictos, para que los niños estén más relajaditos y que, por lo tanto, presten mucha más atención. Yo creo que es muy beneficioso y que se debería de ir instaurando poco a poco y, sobre todo, lo que se intentaba con esto es que se pudiese instaurar, como en otros países, en el currículum. Además, hoy en día, si nos fijamos, los críos están muchísimo más nerviosos, muy alterados, el nivel de atención ha disminuido muchísimo. Entonces, yo creo que esta técnica es muy beneficiosa, sobre todo eso, para la concentración, para la atención y para la resolución de conflictos internos en el aula y en el centro. ¿Tú has notado alguna vez en estos días que lleváis que había alguna situación que se podía producir una chispa y gracias a esto, no? Pues sí, porque, sobre todo, como ya han explicado los niños, es ponerse en la otra persona, lo que piensa la otra persona, lo que siente la otra persona y, con esto que nos ha enseñado Ramón de las tres gracias, pues decir, bueno, paro, pienso, digo, ¿por qué voy a pensar algo mal? Voy a pensar, cuando alguien me dice algo que no me interesa, voy a pensar eso, mi pensamiento se va para que mis emociones también se vayan, porque todo el pensamiento genera unas emociones positivas o negativas, si descarto ese pensamiento, mis emociones también se van. Y para terminar, lo has dicho antes muy bien, ayer también escuchando al profesor, es la época de la tecnología, de las maquinitas, de estar continuamente con máquinas, que realmente lo que hacen es acelerar a un niño, ¿no? Entonces, exactamente, acelerarlo, estresarlo, con lo cual el nivel de atención baja muchísimo y el nivel de concentración también. Es lo que hoy en día, yo pienso que en la educación está pasando, o sea, el nivel de atención de los niños ha disminuido muchísimo y los niños están muy estresados, tienen muy poco tiempo para jugar, están mucho solos. Y eso de nuestra época, de que salíamos a jugar, a compartir los juegos, eso se ha desaparecido. En las grandes ciudades no hay espacios para el juego. Entonces, los niños están solos con sus máquinas, los padres muchas veces están muchísimas horas fuera de casa, el niño está muy solo, muy solo y muy estresado, porque llevamos de una clase a otra clase, para que no pierda el tiempo, una clase, otra clase, otra clase, o sea, después de que salen del colegio, tienen tres o cuatro actividades como poco. Vale, muchas gracias, cariño. Dice Mindfulness es una asignatura más. ¿Es así? Cuéntame, es una asignatura más. ¿Por qué habéis decidido que sea una asignatura más? Sí, bueno, yo recién entro de directora y el claustro está formado en esta asignatura, sobre todo cuatro o cinco maestras especialmente. Yo lo que pretendía era, bueno, pues iniciar y desarrollar varios proyectos de centro y este es uno, un proyecto más, ¿no?, que coordina, bueno, Ana, mi compañera, como acabamos de ver, y yo considero que es súper importante trabajar las emociones, sobre todo en la sociedad actual en la que vivimos, y marcar, no sé, pues una serie de valores, sentimientos, pensamientos y demás, y reconducir a los niños por ese camino de la ética y la moral, ¿no? Que forma parte de una asignatura más, junto con la inteligencia emocional, que también trabajamos, yo soy tutora, y, bueno, los profesores están sumamente implicados, todo el claustro y las familias, también contamos con las familias y con el alumnado, porque así, bueno, debemos de eso, que todo el mundo ha hecho el curso de Mindfulness con Ramón y Mónica, tanto el claustro como las familias y el alumnado, se trabaja la globalidad. Sí, sí, se nota cambio, cuando se trabaja la inteligencia emocional, la relajación, la respiración y demás, pues los niños están más tranquilos, yo creo que se toman la clase de otra manera diferente, y, bueno, cuando se ahondan un poco las emociones, es cuando se conoce realmente al alumnado. Quizás esa atención dispersa que tienen, o capacidad de abstracción y demás, pues se corrige gracias a este curso y a este tipo de técnicas que se utilizan. ¿En temas de acusos? Lo que hacen los niños es conocerse más, tanto a ellos como al resto de compañeros. Entonces se trabaja la empatía, lo que comentábamos antes, ¿no?, de ponerse en el lugar del otro y ver cómo tú reaccionarías para poder ayudar. ¿Hay menos acusos con A3, con esta asignatura? Sí, yo pienso que sí. Es que desde el bullying, aparte de trabajar, bueno, pues todo lo que comentamos, familias, alumnado, claustro y demás, estas técnicas, por supuesto, que ayudan positivamente a reducirlo, o que sea inexistente, que es lo que queremos realmente. Muy bien, muchas más. Bien, en principio los chicos lo acogen con mucho entusiasmo, les gusta muchísimo hacer Mindfulness, y sobre todo el beneficio más inmediato es que en determinados momentos de agitación, la vuelta, por ejemplo, cuando vuelven del recreo, que suelen venir bastante agitados y tal, el trabajo con el Mindfulness, ya para empezar, provoca mucha más atención dentro de la clase. Entonces, antes de empezar con esto, lo que ocurría es que venían agitados y empezar una clase, poder trabajar con ellos era mucho más difícil después del recreo, porque venían de la agitación, de correr, de saltar, de jugar, etcétera, etcétera, de los recreos. Entonces ahora, según vienen del recreo, empiezan a trabajar con el Mindfulness, ya el profesor empieza a hacer alguna actividad para que vayan relajándose, vayan favoreciendo su concentración, etcétera, etcétera. Pero, precisamente, en esta clase se dio en el pasado algún tipo de inicio de acoso, que tuvimos que trabajar previamente en el colegio. Entonces, por eso también fue una de las razones por las que pensamos que este proyecto iba a ser interesante para trabajar en esta clase, porque nos parecía que favorece el que los críos entiendan, empaticen con sus compañeros y entiendan a sus compañeros cómo sienten las cosas. Es decir, cuando les pones en situación de conocerse a sí mismo y de ser capaces de entender a los demás, es más fácil que entiendan que cuando un compañero está sufriendo, ese compañero necesita ayuda, lo que llamamos empatía. Yo creo que se favorece la empatía. ¿Que se pueden parar casos de acoso? Se pueden detener casos de acoso perfectamente, porque, precisamente, de aquí lo que sacamos es... Digamos que casi sirve como una terapia también psicológica, en el sentido de que cada niño va entendiéndose a sí mismo, sabe de dónde salen sus frustraciones, y acaba entendiendo también de dónde vienen las frustraciones de sus compañeros y por qué mi compañero está enfadado conmigo o por qué yo estoy enfadado con él. Entonces, entendemos que cuando conocemos esos procesos es más fácil de que ellos sepan verlos o, digamos, trabajar en un sentido positivo hacia eso. Pues sí que, claro, cualquier tipo de situación de violencia posible entre iguales, digamos que va a tener una repercusión positiva sobre ella. Esa es la idea. Y por eso hemos afrontado este proyecto, porque nos parece que es muy positivo y que puede ser muy bueno para los críos. La idea es que una vez trabajado con este grupo, se difunda entre los compañeros. De hecho, hubo un grupo de profesores del colegio que hicieron una formación con la asociación y esos profesores ya en sus clases ya están, algunos de ellos ya están trabajando en ese sentido con sus alumnos. Y desde luego sí que estamos notando mejoría en determinadas cosas. Aún es pronto, porque acabamos de empezar este año, pero claro, la idea es continuar durante varios años. Muy bien, muchas gracias a la meditación a los chicos del instituto. ¿Qué ha ayudado? Bueno, a conocerse mejor a sí mismos y a poder afrontar sus problemas diarios en mejores condiciones. Dime cosas. Sí, sobre todo ellos lo enfocan a los problemas que tienen día a día, que son los exámenes lo que más los estresa. Entonces, alguno manifestaba que les había servido para encarar los exámenes y la tensión que les provoca, pues, con mucha más facilidad, llevarlo mejor a su día a día. ¿Las relaciones entre los alumnos? ¿Puede mejorar la meditación? ¿Las relaciones entre los alumnos? ¿Que no haya conflictividad, que no haya trajoso escolar? ¿Podría ayudar en el acoso escolar? Porque les da una herramienta más para controlarse, para ser más fuertes, para poder superar a los acosadores, el daño que les pueden hacer cuando realmente no está fundamentado en nada. ¿Qué sí podría ser una buena herramienta? ¿Qué es lo que se llama? Bueno, pues, simplemente, de una manera muy importante, a reducir el estrés que nos da la profesión, el trato con los alumnos, las relaciones con los padres, o sea, a superar el día a día de la enseñanza. ¿Tú te notas diferente? A mí personalmente me sirvió para superar problemas personales. ¿Y en el trabajo? Bueno, realmente, también puede servir, pero tampoco estamos en un centro donde las relaciones personales sean muy problemáticas, entonces, pero sí sirven. Yo animo a la gente que no lo conozca, que no lo conozca, no lo conozca, no lo conozca, no lo conozca. Con la experiencia, como los profesores están aprendiendo meditación, cuéntame, de una manera clara y resumida, ¿en qué ayuda la meditación a los profesores? Bueno, pues, nosotros nos dimos cuenta ya hace ocho años que necesitábamos formar al profesorado y mejorar su competencia en educación emocional. Si queríamos que pudiera transferir a los alumnos y a las alumnas empatía, capacidad para concentrarse, para meditar, para gestionar el estrés, el enfado, todas esas emociones que están en el aula y que a veces impiden que se dé un buen clima de aprendizaje. Entonces, veíamos que primero había que formar al profesorado y hacerle competente en educación emocional, en atención plena, meditación, todos esos recursos. Fenomena, y ahora, los profesores, tú lo has hecho, los profesores que te transmiten que hay menos conflictos, que los niños saben gestionar mejor las emociones, ¿qué es lo que habéis experimentado concretamente? Pues, lo que experimentamos es que los profesores tienen mucha presión en el aula, ¿no? Presión del alumnado, de las materias, de la administración, de los claustros, de las lecciones. Entonces, cuando llegan a los cursos y entran con toda esa carga, ese peso, este poder practicar, poder meditar, poder relajarse y hacerlo en grupo, les tranquiliza, les ayuda a relativizar, les ayuda a centrarse, les fortalece y les da recursos y herramientas para entrar en el aula con más tranquilidad, con más fuerza, con más gusto por lo que hacen, ¿no? Y poder transferir todas estas herramientas y ayudar a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Yo hice un curso de ocho sesiones, muy bien, estupendo, me ha ayudado muchísimo, sobre todo anímicamente, me ha venido muy bien. Y ahora lo está haciendo mi hijo, de quince años, que, bueno, que lleva pocas sesiones todavía, pero, bueno, le está viniendo muy bien también. Yo noto que él está como más tranquilo, más relajado, se piensa más las cosas antes de hacerlas o de decirlas, se lo toma todo como más... Él era un niño muy... Es un niño muy movido, muy inquieto, y, bueno, veo yo que le está sirviendo que es más tranquilo, que piensa más las cosas a la hora de hacerlas, se toma más tiempo y eso, a la hora de hacerlas, y, bueno, yo creo que le está viniendo muy bien también. Espero que le le venga igual que bien que me ha venido a mí, a mí me ha ayudado muchísimo. Y espero que... Y hasta para comprenderle más a él, ¿no? Sí, por eso. Yo precisamente hice el curso por eso. Para luego, a la hora de que lo hiciera, pues poderlo practicar juntos, entender lo que él está haciendo, lo que... bueno, y muy bien, la verdad que muy bien. Nos va muy bien y... Y va todo muy bien, nos ha salido muy bien y muy contenta. Yo me ha venido muy bien, la verdad. Muy bien, mucho. Muchas gracias. Aquí hay muchos representantes de la prensa, de distintos medios. Tenéis aquí a Jorge, del Colegio Público El Ballín, Alberto, que es el alcalde de Illas, y que es donde está la fundación, y obviamente tiene que estar aquí con nosotros. A Yasmina, alcaldesa de Castrillón, a Rosa, y del Instituto Isla de la Deva, a Begoña, del Centro de Formación de Profesores, de aquí, de Avilés, de la Consejería de Educación, y a Elena Venta, de la Consejería de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Si queréis hacerles alguna pregunta, o a mí mismo, pues... Yo quería preguntarle a los alcaldes qué fue lo que les motivó a meterse en este proyecto que es bastante pionero, y a los directores de los colegios, profesores, que me cuentan un poco que están notando los niños. Ahora, como alcaldesa, te puedo decir que nosotros, tiene que ver con una idea que tenemos del trabajo con la infancia. Nosotros somos un municipio, estamos dentro del plan de infancia, que estamos desarrollando el plan de infancia, somos la familia de la infancia, y este año, pues, hemos recibido el premio de la experiencia desde UNICEF. En esa concepción, de entender que las ciudades tienen que ser lo más favorables, no solamente a nivel constructivo, sino de todos los recursos y medios que se pueden disponer para que su desarrollo y bienestar, no solo físico, sino psicológico y social, sea mejor, pues, tratar de aportar todo lo que podemos aportar desde el ayuntamiento. Esto es, en un hábito educativo, se está empezando en un hábito educativo, es verdad que el hábito educativo, el color que se refiere al turismo, corresponde a la consejería de educación, pero también es verdad que el ayuntamiento, en esa afán de promover actividades pues preventivas y en colaboración con la consejería, lo que se entiende en la comunidad escolar, nosotros aportamos lo que podemos. Entonces, es el plan de infancia, y desde el plan de drogas, también de la propia consejería de sanidad, nosotros nos sumamos a todos los proyectos que suponen avanzar y mejorar ese elestar físico, psíquico y social de los menores, también de las familias, por eso nos interesa que ese proyecto también se incorpore en las familias y la idea de que se incorpore el profesorado y se forme pues redunda en que al final la comunidad de Castillón, el consejo de Castillón tenga una, las personas subcidadas subcidadas estén mejor formadas y que haya más cohesión social en el territorio de nuestro consejo, ¿no? Pues nosotros encantados de trabajar en esa línea, yo creo que además el éxito, por lo que pueden decir, las familias, el alumnado y el profesorado vean resultados en este programa y nosotros también y por lo tanto siempre ponemos todo a disposición para que eso sea posible. A ver, doy fe de lo que de Yasmina, hay una cosa que es muy importante, es el tejido social que es favorecido por los ayuntamientos. Cuando un ayuntamiento como el nuestro tiene un plan de infancia tan potente, para los colegios es muy sencillo incorporarse, es decir, es fácil incorporarse porque nos están ofreciendo constantemente y nosotros estamos también pidiendo cosas y también se nos están favoreciendo, ¿no? Todo lo que pedimos. Entonces, yo creo que es muy importante precisamente esta sintonía en el sentido de que ellos están haciendo una apuesta muy importante por el desarrollo de la infancia y nosotros, de alguna manera, con la sensibilidad que tenemos desde los centros de lo que estamos viendo que ocurre y el trabajo que hacemos nos facilita mucho la tarea de tener un apoyo tan grande. Eso por un lado. Por otro lado, preguntabas el beneficio que nosotros vemos en los niños. Llevamos ya muchos años en los centros de Castillón con un plan de infancia muy potente en el que se nos han ocurrido muchas cosas y yo creo que todos los centros estamos ya muy sensibilizados hacia el buen trato y hacia el trabajo en educación. Ahora que se está hablando tanto de pacto por la educación y demás, y creo que se habla demasiado de currículos y muy poco de cómo es como esto que estamos hablando ahora, de formar personas. Nosotros en nuestro centro llevamos una línea similar a la que dice Yasmina, es decir, nos interesa primero formar personas. Entonces, tenemos planes como el proyecto de mediadores en los patios que son niños que se encargan de gestionar conflictos. Ya veníamos haciendo algunas cosas anteriormente. Entonces, este proyecto lo único que hace es abundar en unas inquietudes que ya teníamos como centros escolares y que además nos proporciona unos medios de los que no disponían. Con lo cual, creo que todo se potencia. Creo que es un gran apoyo. ¿Qué mejoras estamos observando? Pues lo que observamos es que el grado de agresividad en los niños disminuye. Lo que decía Raúl, creo que lo dice todo. Los niños hoy en día están en muchos sentidos desubicados. Pero no son los niños, son sus padres. Es decir, los niños no son más que un reflejo de la sociedad en la que están. Y nosotros, creo que eso es el fracaso escolar. Cuando dicen el fracaso escolar no son niños que sacan malas notas o tal. El fracaso escolar es cuando una sociedad no es capaz de gestionar las emociones y el ser personas cuando unos padres no saben cómo afrontar determinados retos que son los lógicos de ser padres. Cuando tú encuentras personas que están nosotros en los centros nos encontramos con muchas familias que no saben cómo trabajar con sus niños. Es decir, a veces, y yo creo que es una frase que decimos siempre las personas que estamos en educación, a mí me gustaría más hacer una escuela de padres que una escuela de niños, porque si hacemos una buena escuela de padres estoy completamente seguro de que nuestros niños serían felices. Entonces, creo que lo que estamos enseñando es a ser unos adultos que en el futuro sepan gestionar su conflicto. Y eso se está notando en que disminuyen la conflictividad, aprenden a gestionar sus propias frustraciones. Gracias. Bueno, en nuestro contacto primero al facilitarme Mónica Reyes información sobre el proyecto que estaban desarrollando y que querían desarrollarme en real distinta información, me hizo llegar unos poemas del Gurugaj, a ver si lo digo bien, Gurugaj, Ananda, Yogi, ¿Yogi? y bueno, es un registro distinto que veníamos hasta ahora, pero he seleccionado uno para darle gusto, titulado Fue dura esta vida. Fue dura esta vida, cavando la tierra, a quien importa lo seca que estaba, mi espalda está rota de llevar los cubos de agua, soy viejo ya, los árboles tan jóvenes floreciendo, fructificando, me consuelo en la belleza de las flores, retozan en el viento sin saber del jardinero que con amor y tiernos cuidados les alimento, ahora se sienta en una esquina olvidado y desolado, mira al sol, al viento y a las nubes pasar, todo padre anhela una pequeña sonrisa por su trabajo, cabe con manos desnudas, plantando cada semilla amorosamente, a ellos no les importa, me siento en una esquina olvidado y desolado, no te acuerdas cuando era solo una semilla, las lluvias no llegaban y todas las oraciones eran en vano, lloré, lloré para que mis lágrimas te pudieran alimentar, ahora eres fuerte, y no tienes tiempo para el jardinero sentado en una esquina olvidado y desolado, las manos cubiertas con estiércol y el hedor llenando mis ropas, pero tenías que crecer, sé que el juego de la vida es el trabajo, descartado estoy como lo está una manzana podrida, ahora me siento con los huesos rotos olvidado y desolado es una canción que el estribillo dice vacío la cabeza lleno de energía que es una pequeña definición de lo que es la meditación entre otras cosas y es mentira realmente vaciamos un poco la cabeza pero no llenamos energía simplemente utilizamos la energía que ya está para estar donde estás y hacer lo que toca hacer en vez de hacer otras cosas como hablar con otros y esto que hacemos a veces estamos haciendo una cosa y estás tú en otro sitio pues de esto va un poco entre otras cosas y como es un concierto benéfico para la fundación IFSU que al final es una fundación espiritual voy a hacer otra canción ahora de Leonar Coy aplausos Gracias. Gracias. Aleluya, 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 Aleluya. Gracias. 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 Aleluya, 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 Aleluya. Gracias. 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 Aleluya, 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 Aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!